No es imposible Hola, ¿qué tal chiquillos? ¿Cómo están? Yo les quería dar las gracias a todo el curso por ganar como me acogieron en el grupo de cursos y nada, puedo desearles la mejor suerte del mundo después de este largo camino que es la enseñanza media y la etapa escolar y ojalá se cumplan todos sus sueños y ojalá encontrarnos de nuevo en algo entretenido Soy la reina del cuarto medio y les quiero decir a todos los chiquillos que encantan todos, que los quiero mucho a todos y a los que estén de kinder que los aprendí a conocer a cada uno y también a los que llegaron nuevos que si no me conocieron, que fue mejor pero que a todos les deseo lo mejor y éxito, mucho éxito que se cumplan sus metas de corazón las quiero mucho y se cumplan sus metas de calidad y no se me hace no se me hace estamos en casi los últimos días acá de que el jueves me da mucha pena que ella no te ha dado muchas gracias, les deseo lo más que has subido, en todo lo que me parecía, que ojalá estemos todos juntos, nuestros amigos, todos juntos, y que la presión es lo mejor de su vida, que no se me ocurre nada, pero los quiero mucho, a todos, a mis amigas, quizás a Aruna no lo alcancé a conocer mucho, pero siempre hay algo que a ver que me llevo de ustedes, aparte que igual vengo desde Kinder aquí, entonces son muchas cosas que tengo en HMS, entonces también le quiero dar muchas gracias a los profesores, por la paciencia que nos dieron, y todo, y... 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 ay, es que ya, les deseo lo mejor a todos, que los quiero mucho, 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 y... eso, 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 eso. Ya chiquillos, que les vaya bien, sean felices con lo que hagan, y nos estaremos viendo. Los quiero. Bye. Bueno chiquillos, se nos fue el año ya, terminamos cuarto medio, espero que a todos les vaya bien, nuestro futuro, con lo que quieran hacer, y eso. Lo... lo... lo quiero y... vienen juntos, vamos, vamos a que les vaya bien. Música 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 Tomás... Muévete. Jamás, voy a dejarle la tama al final para que se terminen de... hacer lo que tienen que hacer. Con el niño Camarola Al Diego los pulsaron ¿Estás preparando para la foto? ¿Qué sientes? ¿No? ¿Qué? ¿Le estoy preguntando? La Cata se está arreglando como hace 3 horas ¡Me lo he terminado! Cata esto va Tienes que subir chiquillos a los turistas ¿Estás preparando? ¿Estás grabando eh? ¿Qué es la foto? ¿Pero para qué venís para acá? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo vas a ir para allá? ¿Tienes la felicidad? ¿No es tu foto? 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 Hermano mira Ahora me voy a sacar la foto de cuarto medio ¿Y yo? ¿Estás maravilloso? ¿Estás maravilloso? ¿Estás maravilloso? ¿Estás maravilloso? ¿Por qué haces va a bajar después? ¿Estás maravilloso? ¡Ay por mingida de cosas! ¡Vamos suban! ¡Carmámonos yo! ¡Déjate grabar! ¡Déjate grabar! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh! 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 ¡Estoy nadando! ¡Oh! El profe Jaime ahí se fue hablando con el Kevin, ¿cachai? Y de repente el otro profe, el papá Daniel, me dijo Yohani, por favor, ayúdame a traer el tarro, ¿cachai? O sea, el tarro ese donde están los conos, la pelota y todo Yo me lo llevé, y lo llevé para allá, y de repente llaman al profe con un sonido terrible de cara, así... De los años 80, ¡oh! De repente... ¡Aló, pato! ¡Porto! 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 Bueno chiquillos, estamos ya a la puerta de finalizar nuestra etapa de escolares y nada más que decirles que éxito en todo y que disfruten su nueva vida como trabajadores, como estudiantes, como lo que sean pero lo más importante es que sean lo mejor en lo que hagan y cumplan sus sueños Éxito en todo y que les vaya bien Es difícil despedirse después de tantos años casi... ay, no sé cuánto pero... llegó la hora de decir adiós espero que todos los sueños y metas se cumplan y lo más importante es que sean felices que vayan en busca de la felicidad que es lo esencial en esta vida sin ellas no se mandan eso, muchos cariños, abrazos y besos para todos bueno compañeros quiero despedirles ya es el último día lo sé y... ojalá que elijan un buen futuro y que me ensayen gracias y bueno, ya que estamos en los últimos del año nos queda una semana y media si creo en menos quiero dar las gracias a todos los compañeros y... los 43 o 44 alumnos que... con los que estoy de luna pierna y... y... darle mucho cariño que les resulte todo su futuro lo que quieran hacer lo que quieran hacer lo que quieran hacer cuídense mucho los que quiero los pasadores y quiero... bueno... que los algunos puedan seguir compartiendo con los músicos con los que hago teatro, etc. con ellos estoy de primero paso con la mayoría además años con ellos y quiero darles las gracias a todos bueno... muchas gracias y nos vemos en futuro bueno Chiquillo ya estamos en la última instancia el último día ya queda uno o dos días para que salgamos y esto ya concluya eh... pienso que estos últimos días han sido muy buenos han sido muy bonitos ya que ya lo unió así éramos como una casa y como una familia los momentos los últimos momentos vividos fueron bonitos y nada... pues quiero decirles lo mejor a cada uno de ustedes que se cumplan toda su meta lo que ustedes anhelan hacer que sean los mejores en todos que quieran ser también y nada... pues quiero mandarles un saludo y un abrazo fuerte a todos a los amigos a los que quizás no eran muy amigos pero... les deseo lo mejor a todos muchas gracias muy buenos días eh... eh... hoy mi persona que hay Marcelo Record Leiva se dirige a todos ustedes eh... para dar un último mensaje bueno el mensaje que yo quiero dar es de agradecimiento por todos estos años que he pasado eh... estoy de chico aquí eh... pasé por muchos momentos acá eh... pedida de alegría y... es por eso que ahora estoy cerrando una nueva etapa y... ahora me quiero dirigir a... porque fueron muchos años de convivencia de buena relación la va a ser bacán con cada uno de ustedes es por eso que me llevo el más lindo recuerdo de Cabo así que por eso son muy agradecidos y... nos vemos hasta... hasta un nuevo... esto no termina aquí así que... nos queda mucho hasta luego y... 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 ahora... mucho éxito este nuevo viaje que emprenden en su vida eh... desearles lo mejor para todos y suerte y ánimo preparados para lo que hay en el futuro gracias a todos chiquillos chiquillos les quiero felicitar a todos eh... por esta... por este término de año que ha sido en realidad bueno para cada uno quizá un poco difícil eh... pero... así en la vida jajaja y... hola eh... fue un gusto haber compartidos ellos junto a ustedes me se gustaba haber salido con ustedes de cuarto medio pero lamentablemente no fue así pero... les deseo lo mejor y nos quedamos juntos chiquillos para todos ustedes quiero... expresarles que... el tiempo que compartí con ustedes fue muy lindo para mí fue muy hermoso porque... los conocí un poquito más y... y eso para mí como profesora fue muy gratificante cada uno de ustedes tiene algo muy hermoso en su cuerpo y en su alma y... y eso ustedes nunca deben perderlo siempre sean auténticos porque así lograrán ser felices en sus vidas futuras les deseo mucho éxito mucho éxito tanto en su vida profesional en sus vidas laborales y también en sus proyectos personales y... por sobre todo que sean muy pero muy felices los quiero mucho siempre los voy a llevar en mi corazón y los recordaré cada minuto de mi vida un beso para todos y un abrazo de mi vida en mi vida de mi vida y la hecha en el futuro de mi vida bueno chiquillos se acerca lo último año de nuevo y les quería agradecer por haber estado todo este tiempo conmigo se les agradezco Yo soy Caleta chiquillos, soy Caleta y éxito es todo, los quiero y estemos siempre unidos cada vez. Y hoy día nos vamos y estoy tiki-taka para la fiesta de cuarto medio. Ya, el cargo es que les vaya bien en todo lo que se proponen en la vida, sean buenas personas. Ah no, que les vaya bien, vacilen arco la U y esos buenos deseos para todos. Bueno chiquillos, les quiero agradecer mi llegada por el séptimo y les quiero agradecer por todo lo que me han ofrecido a mi, en especial el fútbol también. Me han unido tanto con mis compañeros, he formado buenos amigos y todo eso. Y eso, ojalá que no se pierda, he seguido del colegio a jugar fútbol, básquetbol, todo y siempre unidos, cada vez los quiero. Bueno chiquillos, se va a ganar el año, les deseo lo mejor a todos. Eso, y sigan esforzando. ¿Para papás quedó? Niñas humedas, como nosotros. Hola compañeros, les quiero dedicar unas palabras y agradecerles por todos los momentos de convivencia buenos y malos que hemos tenido. Hemos tenido muchos momentos buenos y muchos momentos malos, pero yo me voy a quedar por los buenos. Agradecer a todos por su compañía, estoy de Kinder aquí, he conocido a todos, a todos los que han llegado, a todos los que se han ido. Y me quedo con mi amigo, con mi amiga también que tengo. Muchas gracias por todo. Y ojalá que nos sigamos viendo en un tiempo más. No tenemos su... Y eso, muchas gracias. Bueno, quería despedirme de mis compañeros del cuarto año medio. Los quiero mucho y que ojalá que sigamos siempre estando unidos, a pesar de eso. Los quiero demasiado y besos por todos los momentos que compartimos juntos. Este es mi despedida oficial, ya que nos vamos todos y agradecer a todos, cada uno un gran abrazo, un beso a todos y suerte en todos. Hola chiquillos, yo entré en el segundo básico a este colegio y no me arrepiento de nada. Quiero mandarles un saludo a todos, quiero mandarles éxito, no suerte, éxito a todos los discursos. Que todos puedan pasar, que todos puedan cumplir sus sueños y tengan todos un buen futuro. Hola chiquillos, quisiera desearles lo mejor en su futuro, que cumplan todos sus sueños. Y eso, no se que más decirles. Que los quiero mucho y siempre van a estar en mi corazón. Quiero despedirme, gracias por todos los momentos que les vaya bien en la vida y cumplan todos sus sueños y sean felices. Me pidieron que le dijera unas palabras a ustedes. Me pidieron que le dijera unas palabras a ustedes. Y le he dicho tantas palabras en estos cinco años de compartir. Y solo recuerdo que una vez, cuando entraron la mayoría de ustedes en octavo, le expresé que ya no quería más mi fatura. Que quería descansar un año, que quería... Es como un año sabático de profesora gente. Pero me dijeron no. Y me dieron la posibilidad, les conté a ustedes de escoger a las personas con las cuales quería trabajar. Y como la mayoría de ustedes los conocía, en tercero o cuarto básico, dije ese grupo humano. Un grupo humano muy regalón, muy terriblemente regalón. Que a medida que fueron creciendo o compartiendo con otras personas, me permitió conocerlos. Descubrir sus cansancios, sus dolores, sus angustias, sus sueños, sus frustraciones y sus anhelos. Con algunos me preocupa cuál va a ser el futuro. Siento que algunos todavía no tienen claridad en lo que esperan. Porque la mayoría son de 17 años. Me recordaba que estaba haciendo yo a los 17 años. Estaba terminando tercero medio y ustedes están terminando cuarto medio. Espero, honestamente, que disfruten de la vida. Que sean capaces de ser hombres y mujeres felices. Que cumplen sus sueños. Pero con los pies en la tierra. Que sean lo suficientemente capaces de que cualquier persona que compartan en la vida. Y digan, te amo. Porque si no hay amor en lo que hacen, no tiene sentido hacerlo. Un beso a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo. Complicado hablar así en una cámara. Y me estoy recordando la carita de cada uno de ustedes. De repente, la cara de enojado cuando la profesora le imponía un no. Cuando ustedes querían un sí. Pero yo tenía sentido, claridad, porque le decían no. Muchas gracias por haber compartido con ustedes. Espero que no se olviden de esta señora. Que le faltan pocos años para jubilar. Dios quiera. Y me vengan a ver. Que no me dejen solos. Gracias por los abrazos. Por los bailes del Kevin. Medio desubicados, pero los bailes del Kevin. Por los chistes del Kevin. Por los amorosos que son algunas damas. Los caninosos que son. Por nuestras peleas. Nuestras diferencias. Porque eso no hace que ser. Gracias por permitirme decir unas palabras. Y será hasta que Dios quiera. Y cuando me muera, no se olviden que tiene que llame un arroz rojo. Natural. Y se acuerdan de esta señora. Que lo único que hizo en la vida es compartir estos cinco años. Entregarle amor. Y formar personas de bien. Y también a esas. Lolas y Lolos que son sus apoderados. Gracias chiquillos, chiquillas. Fue un placer compartir las reuniones con ustedes. Y espero verlas. Pronto. Gracias. 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 Gracias.